Música ¿Qué tal? Se los olvida su dios el escorpión dorado Bienvenidos a este que se llama su nombre El notinucho en el estuche Si porque hay muchas cosas que platicarles Que han estado sucediendo en la sucesión En los mundos de los acontecimientos El acontecer del diario Y del diario amanecer Y por eso su pinche dios el escorpión dorado Viene aquí a platicarles Lo más sobresaliente en este tema Porque como ha pasado una cantidad de cosas Mira discúlpenme con el pinche desmadre Pero estoy aquí a un lado de una pinche construcción Para eso alcanzó ni modo Ni modo lo importante es lo que digo No se fiquen en el pinche ruido de fuera Vamos con el deporte Con el deporte si yo estaba a punto Mira antes de grabar esto Ya estaba a punto de decirle al chicharito Que era un pendejo y que ya la había ganado Porque si miren escuchen la apuesta Que hicimos hace algunos meses Si vas a ganar a Pecheca los velas de goles Si le vas a ganar Híjole Si no le ganas que una pinche apuesta Si no le gano A ver que Una Te rapas No porque ya va a ser Ahora se rapó por el pinche Diego otra vez No Bueno Ahora te pintas de rosa los pinches pelos Va Si no ganas En el año El sí Va Los goles Pero vamos a hacer esto En la apuesta Si no le gano en goles Pero quedó campeón Tú la pierdes también Va Órale Órale Y bueno resulta que Si vemos la tabla de goleo Actualmente Carlos Vela tiene dos goles Y chicharito No tiene ninguno Nada es con el pequeño detalle Que nada más se habían jugado dos fechas En el fútbol de Estados Unidos Pero resulta que está bueno El mundo acaba de salvar a chicharito De que pague la apuesta con su diosa El escorpión orado Chicharito Déjame decirte Te cagaste Si Porque adivinen que Si se va a jugar el torneo de la MLS O sea Del fútbol profesional de los Estados Unidos Pero adivinen como wey No se imaginen como Se va a jugar en Disney Ah wey Van a ser como un campamento de verano De torneo de fútbol Así como me lo están escuchando Ya sabemos que con el COVID Está cerrado Disney World Allá en Orlando, Florida Pues resulta que Aprochando que están encerrados Ahí hay un lugar Una canchita de fútbol Para cascadear Entonces van a llevarse A todos los equipos de Estados Unidos A ese pinche lugar Para que jueguen del diario Van a jugar diario a diario Durante no se cuanto pinche tiempo Para completar justamente esta competición Todos van a estar ahí Echándose los partidos De la MLS No van a salir Parece ser que no va a haber aficionados Y ellos no van a tener contacto con nadie Y entonces Pues van a estar ahí Nadie se va a contagiar Van a poder jugar fútbol Van a seguir pudiendo Este Ganar lana Creo que en cuestión de los sueldos De los futbolistas Si se los van a tener que bajar Ya aceptaron que le bajaran su sueldo Con tal de que si se haga el pinche torneo Entonces si Este Seguramente a Carlos Vela Y al Chicharito No les van a bajar el sueldo Pero a los demás jugadores de medio pelo Como Jonathan Dos Santos Si No te quedas pinche Jonathan Sabes que eres un chido También ahí va a estar jugando El pinche Chalampulido El Rodolfo Pizarrín Todos ellos van a estar Echando patadas En este torneo express Muy raro cabrón Que tengo entendido Que en la mañana Van a jugar fútbol Y en la tarde Ya se van a poner Sus botargas de Mickey Mouse Y de Goofy Para convivir con los niños Ustedes saben que las protestas En Estados Unidos Han estado bien cabrónas Si En este momento Estoy cenándome Unas pinches gringas Y por eso Estoy acá En los Estados Unidos De Norteamérica Y que pedo wey Que están haciendo toques de queda Han estado cambiando El toque de queda En la última semana De repente dijeron Sabe que toque de queda Si todos a la chingada No pueden salir Después de las 9 de la noche Y después otro día Si no a la chingada Tienen que cerrarse Sus casas A las 8 de la noche Para no hacerles el cuento largo Un día Dijeron que teníamos Que quedarnos En las pinches casas A las 5 de la tarde Cabrón O sea ¿Por qué? Pues porque pasaron Todos estos pinches desmadres No pinches man La gente se emputó cabrón Obviamente tienen Una razón de ser Muchos de ellos Muchos de los que están Viendo manifestándose Tienen una razón de ser Está justificado Que le están haciendo de pedo Porque si En Estados Unidos En muchas partes del mundo Pero en específico Ahorita en Estados Unidos Hay mucho pinche racismo Y para muestra Este hijo de su puta madre Que le puso la rodilla En la jeta A un pinche morenazo Y ahí le puso La pinche rodilla Hasta que lo mató Cabrón Básicamente Si ustedes no saben Y son bien pendejos Y no saben quién es George Floyd Pues bueno Básicamente Es este compadre Y de abusos de ellos Y de abusos de autoridad Se da todo el tiempo Entonces por eso Están haciendo Todas estas pinches marchas El gobierno De diferentes estados De esta pinche Unión americana Han estado poniendo Diferentes toques de queda Para estar preparados Porque muchos No solamente Hacen protestas pacíficas Sino también Se pasan de huevos Y hacen este pinche desmadre A huevo wey Pinches saqueos De mazones wey Así de la ver Chingándose tenis De mil dólares De tres mil dólares Cinco mil dólares Joyas En todas partes Si es un descagadero En todo Estados Unidos Parte de este pinche descagadero También es la pinche gente loca Cabrón Mira este cabrón Que me encontré wey Está sacando un arco cabrón No mames ¿Cómo sacas un pinche arco? Y uno pensaría No mames Este pinche manifestante Le va a apuntar con el arco A los pinches policías No es que esté bien Pero podrías decir Ah sería un poco lógico Que este wey Este hay No cabrón El wey Apuntándole a la pinche gente Hasta que se le rompen Su pinche madre cabrón No mames Y ustedes dirán ¿Por qué me han salido Más pinches weys Con armas de fuego wey Pues si Se han salido cabrón Pero también Yo porque estoy cabrón Se los digo aquí De primera instancia Ya sabes Lo sabes El pinche dios Lo sabe todo cabrón Hay gente infiltrada Hay policías infiltrados Dentro de las pinches marchas Están ahí como así Como infiltrados Incógnito Y para muestra Está este wey Vean como de repente Un wey Este Está apuntándole a alguien Con una pistola Diciendo No te muevas cabrón No te muevas Deja el arma Ustedes dirán ¿Cuál es la pinche arma? Yo no vi nada Pues bueno Ahí les va la contratoma Ve cabrón Ahí está Apenas sacó el pinche rifle wey Y llegó el pinche policía Y lo agandalló También el policía No es pendejo wey No lo iba a arrestar Porque ahí había un chingo de gente Que lo podían agandallar Y entonces llega el pinche policía Se agandalla Y dice Eso ha estado pasando culeros O sea si se puso cabrón wey Han salido también famosos Allí a protestar Por ejemplo El pinche John Boyega Salía allá a las calles Y aventó un discurso De poca madre wey Todo el mundo lo pinche aplaudió Obviamente toda la pinche comunidad latina También se unió Nos unimos en todo el pinche mundo A apoyar estas pinches marchas y demás Y no solamente aquí También en México Y empezaron a salir algunas cosas Que para nadie es una sorpresa Pero sí Salió este pinche video de un cabrón Que lo agarraron la policía Por no traer el cubrebocas Se puso pendejo Y lo pinche agandallaron Y le metieron sus putazos Hasta matarlo cabrón Entonces ahora También en México Están pidiendo justicia Para Giovanni Y para todas las personas Que han sido atropelladas Por parte de algunos Que otro pinche policía Hijo de su puta madre Tanto en México Como en Estados Unidos Hay policías mierda Y también en México Y en Estados Unidos Hay policías chidos Y siempre los estoy aplaudiendo yo cabrón Siempre a los chidos Les aplaudo Y hasta con mi pinche humildad de Dios Digo a huevo Que chingón eres Tu pinche policía chingón cabrón Pero los hijos de puta Que se vayan a la verga Y los mismos pinches policías honestos Deben estar echando de cabeza A los policías culeros wey Para que se les quite Y para que les manden la chingada Porque gracias a ellos De repente Tienen mala fama El cuerpo policíaco En todas partes del mundo Así que A la chingada Con los culeros Pero algo que me llama la atención Y que va a estar muy cagado Es que ya nos valió pito La cuarentena ¿No? Y entonces Entonces eso hace crecer Las teorías de conspiración Así como en su momento Todo el mundo La hizo de pedo Por el vive latino Y no hay un puto infectado Por el vive latino Dicen A ver cabrón ¿Qué pasó ahí? Pues uno también dirá ¡Ay! ¡Ay cabrón! O sea Ahora todas las marchas Que hay Van a salir un chingo De infectados Pues nos vemos en 15 días A ver si es cierto A ver si se incrementó La cantidad de infectados O es pura mamada cabrón Pura mamada Para tenernos encerrados En la pinche casa Y hacer su pinche desmadre Porque se ha dicho Que los gobiernos del mundo Se están sirviendo Con la cuchara grande Para hacer cualquier cantidad De pinches De modificaciones Y de chingaderas A la ley Sin que los pinches ciudadanos Lo sepamos ¡Ja ja ja! Oigan a lo mejor Son muy perspicazos Ustedes Porque son bien pinches Inteligentes Sí ya lo vieron Y viajé ya a pinche Estados Unidos Solo por algunas cuestiones De trabajo Que ustedes los mortales Como son pendejos No entenderían Pero me llamó la atención Que a la hora de viajar En pinche avión cabrón Te están tomando la temperatura Que eso es prudente Y es chingún wey Y se supone que ahí Vas a prevenir Cualquier wey Que tenga calentura ¿No? Que ojo Que alguien que tenga calentura No significa que tenga COVID No digan mamadas No también Porque está bien fácil Entenderle este pedo wey ¿Cómo saber si tienes COVID? Calentura Dolor de garganta Y cuerpo cortado Si tienes esos síntomas O no tienes ninguno Y eres asintomático Podrías tener No mames cabrón Te dan los síntomas Y después te dicen Que si no los tienes También te puede dar No mames Es una pendejada Pero bueno Dentro de las pendejadas Que existen Están estos pinches formatitos Estos pinches ojal Les voy a hacer una guinche captura Para que lean bien Para que no se les pase nada Aquí te dicen Si viajaste A alguno de estos países En los últimos 14 días Y entonces tú le tendrías Que poner tachecita O palomita Al país donde hayas viajado O no Y ya Es un pinche dogma de fe Me hicieron llenar Como tres de estas chingaderas En diferentes formatos En diferentes puntos De México Estados Unidos Unas las entregaban Y ya nada más te creen Así chingón Ya Súbete al avión No tienes un pedo Súbete Yo te creo que me dijiste La verdad Y otras Es de chocolate Porque como lo puedes ver Tengo la pinche hoja En mi mano Quiere decir que nadie Me la pidió Entonces Tus pinches medidas De seguridad Métetelas por el culo Pinches pendejos Hagan las cosas bien Registen bien La pinche gente Si ha viajado A tal o cual país Revisenle electrónicamente El pasaporte No estas pinches mamadas Esos no sirven Nada más Gastan papel Gastan tinta Lo idiota Chequenlo electrónicamente Y ya Pero es parte de esta Pinche vendedera de humo No a huevo Ya man puta Ya me puse muy pinche intenso Mejor vamos a chingar A Bárbara de recibeca Máscara Tu mascarita pendeja Que te pasa pinche bárbara No es máscara Es así mi jeta Vas a hacer ejercicio O vas a estar de huevón A huevo que voy a hacer ejercicio Estás listo para ver Como te metes un chingadazo En serio wey Esa fue una ocasión especial Y fue sin quererme A huevo También me dan mis gustitos Ahí este Le subí el rating A la A la barbarión A la pinche abdomen De acero cabrón Estás listo para hacer Tu sonrisa natural Oye Te vi en LOL ¿Y qué te pareció? I love you Gané Porque soy un dios ¿Viste? En primer lugar Tuve ventaja La verdad Me pusieron Con pura gente Que da mucha hueva Y que no da risa Entonces Pues a ella Llevaba mucha ventaja Estamos de acuerdo Y segundo Pues nada más Me acordaba Del millón de baros Con el que me compré Un millón De 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 jicaletas Y ya con eso Saludos pinche bárbara Me he conocido Hasta eso Hasta eso Oye ¿Y tu único talento Es tener peluche En el escuche? No Tengo otros talentos Que te puedo Demostrar Después Cuando se quita Esto de la pandemia Que podamos Darnos unos pinches besotes Puta pero ni loca O sea Bendigo Bendigo Para no tener Que acercarme a ti ¿Cómo anda tu hija? Como por estos días Este Anda soltera Casada ¿Cómo anda? Igualito Igualito Que tu Una madre Yo no tengo madre Eso es lo bueno Y hablando del mundo Del entretenimiento ¿Qué pedo güey? Los cines Los cines en México Ya empezaron a abrir También en Estados Unidos Y en algunos lugares Como en Texas En Estados Unidos Ya empezaron a abrir Algunos cines Y también en México A partir de este viernes En algunas ciudades Empiezan a abrir los cines Todo va a depender Todas las ciudades De estos dos países Por lo menos Y seguramente también Del país que tu me estés viendo De Estados Unidos De México O el resto de Latinoamérica Seguramente así Se van a estar abriendo Los cines gradualmente No existe una fecha oficial Porque por lo menos En Estados Unidos Y en México Cada estado es autónomo O sea Hace lo que se les pegue Su puta gana O sea que cada quien Abre a la hora que quiere Cuando quiere En México Algunos estados Ya empezaron a abrir Pero todo depende Del semáforo Pusieron unos pinches mamadas Que se donan Con los pinches semáforos Que este depende De que color tengas De semáforo Es que la situación Está más cabrona O menos cabrona Y entonces así Se va a empezar a abrir O no Los pinches cines Igual que en Estados Unidos Algunos ya empezaron a abrir Dicen que de forma oficial Ya jodido Tanto en México Como en Estados Unidos El 15 de Julio Abrirían El 100% De los cines De estos dos pinches países Ustedes que opinan Van a ir al pinche cine O chico y su madre Mejor me quedo en casa Para no jugarla al vivo Cada quien irá Decidiéndose El non-lo Y finalmente En educación También ya se están haciendo Diferentes planes Para el regreso A clases Si Y pues ya se sabe Que pues en todas partes Valió pito Todo este rollo De regreso a clases Ya prácticamente En todo el mundo Ya dieron por finalizado El periodo escolar Todo el mundo Se aventó Sus pinches Clases en línea Sus clases Desde su pinche casa Y ahora están diciendo ¿Cómo van a regresar A la escuela? Por ejemplo Allá en Asia Los de Corea Vean cómo regresaron A clases Esos que ya Desde hace algunas semanas Regresaron a la pinche normalidad Pues bueno Ahora como pinche cubículo De godines cabrón De oficinita culero Con su acrílico Separando a todos Los pinches chamacos Para que no se abren Y no estén Escupiendo pendejadas Y ahora México Están diciendo Que puede ser Que hagan eso O puede ser Que los divida Que hagan más espacio Entre ellos ¿Y cómo le van a hacer? A través de días escolares Depende Tu número de lista O tu pinche letra De apellido A huevo Haz de cuenta Que los lunes Van a ir de la A a la M Y los martes De la M a la Z Y así wey Están queriendo Obviamente arreglar Y llegar a un pinche acuerdo Pero yo siento Que se hace más pinche desmadre Cabrón Y el punto Es que así las cosas En este pinche loco mundo Espero que les haya gustado Su notiluche En el estuche De parte de su dios El escorpión dorado Síganme en las redes sociales Y díganme Que opinan Sobre todas estas pendejadas Que les acabo de decir Pónganle like Y suscríbanse Peluches del estuche Antes de irnos ¿Qué tuvimos En el escorpión al volante Esta semana? Sí Cambiemos de tema De cosas más alegres ¿Cómo ha estado tu tío Ben? A huevo Escorpión al volante Animado Con el pinche Spider-Man No se lo pierda Ya está disponible En otro pinche canal En el peluche En el estuche Y como ya lo saben Hay otro canal aquí Este es el escorpión dorado El chino Donde se va subiendo Material especial Material extra Pero bueno El escorpión al volante Allá está en el peluche En el estuche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!